Hola mi hermano solo pasa a saludarte y decirte que te extrañamos Sin ti ya nada es igual Oye mi Hugo quiero que sepas que te queremos y que nunca en la vida te vamos a olvidar Un ángel se nos fue pero pronto nos volveremos a ver Carnal neta que le pido a Dios que te cuide donde sea que estés Solo te pido perdón si algún día contigo me porten mal Pero en vida siempre fuiste mi carnal Aún ya nada es igual cuando me dijeron que te habías ido Se cayó en pedazos mi vida No se muere quien se va sino el que se olvida Ya que abajo te seguimos rezando y recordándote Lo bueno que fuiste siempre me apoyaste Ser mi sueño de cantante Tu muerte fue muy triste pero todos pa' adelante Te queremos todo el mundo entero Valiente, único, un buen portero La soledad me murmura que el tiempo todo lo cura Con esta escritura que me hace llorar Y sin ti para que te digo que te quiero si ya sabes Hermano sacaba risas incluso a los que no te conocían Oye mi Hugo te dedico esta canción No se porque la muerte nos quitó una bendición Solo dime porque te fuiste y un gran vacío dejaste Se que no nos has olvidado Por tu familia y amigos siempre eres el más amado Aún recuerdo cuando decías firmes como un soldado Estoy cansado de llorar De preguntarle a Dios porque te llevo Y una muy buena persona al cielo lo mandó Eras muy diferente al resto Oye padre nuestro devuélvelo y devuélvelo Y déjalo aquí que su madre necesita sonreír Ya basta de llorar Me pregunto cuando vas a regresar Hermano mío nunca te vamos a dejar de amar Con estas letras que me ponen a temblar Y poco a poco empiezo a llorar Al recordar que no estás Por favor vuelve carnal Que te queremos volver a ver Abrazar, cotorrear como solía ser Antes pero todo cambió Ya no te preocupes hermano Allá arriba nos veremos y la chocaremos Un gran vacío Con todo respeto mi Hugo Eras como mi maestro Respeto es para ti Me decías échale ganas Mi en sí Sin ti Ya no sé que se puede hacer aquí Tu madre pasa noches de desvelo Acá en la tierra Aún todavía no hallamos el consuelo Mis ojos veloz Con mis lágrimas hasta el suelo Te decimos adiós Miuguito te queremos Queremos Queremos